Sismológico reporta dos sismos en Oaxaca hoy, 19 de septiembre antes de Simulacro Nacional 2024. Reportan dos sismos en Oaxaca en menos de dos horas el día de hoy, 19 de septiembre, antes de dar inicio con el Simulacro Nacional 2024. A las 8.37 horas, el Sismológico Nacional anunció el primer sismo de magnitud 4.1 localizado al noreste de Matías Romero, Oaxaca. Mientras que el segundo sismo llegó a las 10.19 horas, también con una magnitud de 4.1 al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Ambos sismos se registraron minutos antes de que se lleve a cabo el Simulacro Nacional 2024 en todo el país a las 11 horas. Hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de afectación de ninguno de los dos sismos. Sin embargo, se pide a la ciudadanía mantener la calma y acatar las indicaciones de protección civil durante el Simulacro Nacional 2024, así como de futuros sismos, especialmente en el marco de la conmemoración del 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre de 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!